A.T. Noticias. A.T. Virtual. Inscripciones abiertas a talleres totalmente gratuitos para afiliados y afiliadas. La propuesta es para las áreas de administración pública, asistentes escolares e interesados en general. Tienen declaratoria de interés del Gobierno de Santa Fe y otorgan puntaje para concursos internos e ingresos al Estado Provincial. Abiertos a la comunidad. Descuentos para familiares de afiliados. Hotel UNL-A.T. Los afiliados y afiliadas a A.T. de toda la provincia, junto a su grupo familiar, se alojan en el Hotel Colonia de Vacaciones UNL-A.T. con una tarifa especial. Además, disfrutan de las instalaciones del predio y de la pileta climatizada. Estamos hospedados en el Hotel UNL de A.T. y la verdad que es muy lindo, muy cómodo. Las habitaciones son hermosas, tienen una vista divina. La comida también está muy buena. Y bueno, ahora vamos a probar el desayuno, a ver qué tal. Al hotel hemos venido varias veces. Muy bien atendido, muy bueno todo, excelente. La pasamos re lindo, la verdad, muy cómodo todo. Deja la luna de miel. La luna de miel. Y agradecer, muy linda la atención. Muy linda la atención, muy cómodo todo, la verdad, hermoso. Todo, todo, todo. La verdad que genial. Un lujo, la verdad. Hola, mi nombre es Isabela y en el hotel la estoy pasando muy bien. Hace bastante teníamos planeado venir y lo recomiendo un montón. Se realizó la jurisdiccional del Ministerio de Obras Públicas en la que A.T. presentó un reclamo con problemas y reclamos gremiales de dicho ministerio en toda la provincia. Se puso énfasis en la situación de contratados y contratadas y subrogancias. A.T. felicita a las recientes graduadas de la Tecnicatura en Administración de Salud. Carrera realizada mediante el convenio con la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. Las seis egresadas son trabajadoras de Villa Constitución, Granadero, Baigorria y Santa Fe. Las afiliadas a A.T. del Escalafón 2695 recibirán el beneficio de beca por reintegro de lo abonado durante el cursado con actualización a la fecha.